Bueno, esta es la que yo he puesto como segunda parte, la precipitación, que habla de, bueno, de cómo tiene que estar uno preparado para llegar a una precipitación, ¿no? Si tú estás loco perdido por ahí, no puedes precipitar nada en condiciones. Dice, el cuerpo emocional es el receptor de la mayor parte de la energía que fluye a través del cordón plateado para ser utilizada por las personas. Vamos a ver. La energía, todos los electrones que vienen por tu cordón plateado, el cuerpo emocional es el mayor receptor. ¿Y por qué? Porque este es un planeta emocional, ¿os acordáis? No solo es el agua de los océanos, sino ahora se ha descubierto que debajo de la capa no sé qué hay un mogollón de agua más que en los océanos, vamos. Es decir, todavía más agua de la que pensamos que había. Vamos, los maestros han dicho que este planeta es de agua y de sentimiento, es emocional completamente. Pues es normal que nosotros, toda esa energía, sea calificada emocionalmente la mayoría, ¿vale? Acordaros que el poder está en el sentimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde más carga se realiza. Esta energía tiene un propósito expreso de dar vida a los pensamientos, formas, hermosamente creadas y perfeccionadas por el cuerpo mental bajo la dirección de la inteligencia autoconsciente. Vamos a ver. Esos electrones que vienen ahí es para manifestar lo que tú piensas. Y por una inteligencia autoconsciente. ¿Qué es una inteligencia? La dirección de una inteligencia autoconsciente. ¿Qué es eso? ¿Recordáis del vídeo que llevo el rey del doctor este que decía que la física cuántica, las partículas, hacían cosas diferentes cuando una conciencia la observaba que cuando no era observada? ¿Por qué? Porque esa conciencia modificaba lo que sea, ¿no? Bien. ¿Qué es una conciencia...? Una inteligencia autoconsciente. ¿Cada persona es una inteligencia autoconsciente? Todos somos una inteligencia autoconsciente, ¿no? Autoconsciente si tiene conciencia de ti. No, tú eres consciente y tú puedes... Tal más inconsciente de las personas es consciente y crea cosas. Todos somos creadoras. ¿Vale? Un animal no puede. No tiene una conciencia, él solo tiene el grupo. ¿Entiendes? Ni una planta, ni una roca. Pero nosotros sí somos autoconscientes. Entonces nosotros modificamos la energía. Y esa energía se modifica, sobre todo en los sentimientos, pero el cuerpo mental es el que maneja y dirige esa energía, para que vaya bien. El poder está ahí, pero la dirección es mental. Dice, cuando las energías del mundo emocional se precipitan gozosamente dentro de un pensamiento forma, perfeccionado, la matriz, el cáliz, es energizado, se le da vida y comienza su viaje final por el radio de precipitación hasta el mundo de la forma. ¿Vale? Cuando esa energía que viene hacia nosotros, tú le das una forma emocional buena, entonces ya le queda nada más que el último camino para que se manifieste la forma. Por ejemplo, tú dices, ay, yo pienso en una casa que tenga tres dormitorios, un cuarto de baño, una cocina, un salón con mucha luz, y me creo mi imagen mental, ¿no? Bueno, no pasa de ahí, pero en el momento en que tú sientes que estás allí, que estás feliz, que amas ese sitio que te has inventado en tu mente, ese sitio empieza a aparecer, empieza a manifestarse. ¿Vale? Como un arquitecto hace un edificio. Primero lo piensa, después se enamora de él y lo crea, se enamora, le pone una emoción, carga con esa emoción. Y si no, y solo lo hace para lucrar, se pasa como ha pasado ahora ahí en el terremoto de Turquía, ¿no? Se va toda la mierda porque han sido solo para especular y ha sido egoístamente. No ha sido para crear una bella construcción y duradera o lo que sea. Que habéis visto que se ha caído todo el edificio, pero era el de arquitectos. Todos eran ilegales. Están metiendo en la cárcel a todos los arquitectos que no se escapan, lo están metiendo en la cárcel. ¿Vale? Y esos son los edificios que duran siglos. Aquí en España tenemos muchísimos. Muchísimos. Y eso es porque alguien los vio, se enamoró, bueno, son películas y no... Pero yo he visto cuando se hizo la abadía de la película, cuando se hizo la abadía esta de... No me acuerdo el nombre ahora. Una abadía en Reino Unido, muy famosa. Y el constructor estaba entusiasmado con lo que iba a hacer y los cosas que se le ocurrieron, porque en verdad creó cosas muy gordas o las copió de otro sitio y tal y cual. Y él tenía el sentimiento a flor de piel de lo que iba a hacer, de esa maravilla. ¿Vale? Que iba a ser la casa de Dios o lo que sea que él creyera. Lo cargó con un sentimiento y todavía está por ahí. Igual que todas las cosas que ha habido por aquí. Todo el edificio antiguo que tenemos nosotros aquí. Vamos, por favor. Es por el sentimiento. Esa energía fue cargada con un sentimiento poderoso. Así que, para precipitar, tienes que sentir. Y si tú quieres ese hogar tan lindo, con tanta luz, con tanta historia, tienes que sentirlo. Para que se vaya manifestando. Y se notarán que cuando los sentimientos muestran poco o ningún interés en un plan, diseño, idea o visión, raramente fructifican. Claro. Estoy hablando de los edificios esos que han hecho para ganar dinero. ¿Qué le importa cómo es el edificio? ¿Qué le importa cómo vaya a vivir la gente ahí? Si el tío lo que quiere es ganar dinero y le paga ahorro para que haga unos planos ahí. No, no, me lo hace lo más pequeño posible para que venda más y me saque más dinero o lo que sea. Le da igual cómo viva la gente o lo que pase ahí. No le importa. Solo quiere venderle y sacar dinero. Después viene un terremoto y los revienta. O el paso del tiempo. O mil cosas que pasan. Que no soportan. Dice, esos que raramente fructifican están dentro de patrones y pensamientos no natos, y que no han nacido todavía, y eventualmente regresan incompleto al universal. Bueno, eso también. Yo me acuerdo que decía Soledad. Ahí el etérico tiene que estar lleno de yates, de casas, de deseos de gente que empezó a precipitar y después abandonó esos proyectos. ¿Y por qué lo abandonó? Porque no le metió el sentimiento adecuado para traerlo a la forma. Tú tienes la idea esa de una casa, con venga, tres dormitorios, mucha luz, todas esas cosas hemos dicho, pero después la abandonas, eso nunca se va a manifestar. No la cargaste con el sentimiento que es el que lo trae a la forma. El individuo que desea experimentar con la precipitación consciente y controlada debe aprender a energizar su pensamiento o forma con sentimientos de amor, entusiasmo, devoción, pureza de intención, propósito y designio, si desea tener rápidamente la manifestación completa. Vamos a ver. El ejemplo hemos puesto, esa casa. No, esa casa sí que es una casa así para presumir a mis amigos. Para que vean que yo tengo más que ellos. ¿Eso es un sentimiento adecuado para esa manifestación? No. Pero si tú dices, no, para vivir ahí perfectamente, mi familia y yo, y bueno, cuando esté yo el que sea, para que viva ahí, esté perfecto y esté bien, sí son un sentimiento legítimo para una manifestación perfecta. ¿Vale? Si tú lo quieres para ti, lo quieres para tu familia, bueno, el que sea, el que venga después, el que le corresponda, tú no sabes el tiempo que va a estar ahí. Es decir, para que todo el que está ahí esté bien. Yo ahora cuando vendí mi casa, para, bueno, me tocó, yo donde vivo siempre lleno de eso de luz siempre, todos los días. Pero aparte, cuando yo la tenía vendida, que tardé un mes y pico en irme, si se estropeaba algo lo arreglaba, para que el que viniera lo tuviese arreglado. No digo, ah, que lo arreglé este, ya es su casa. Porque arreglar cosas no es solo repararlas, sino tienes que comprar las piezas, y bueno, te cuesta el tiempo y trabajo, ¿no? Todo lo que, porque encima se estropearon varias cosas que digo, bueno, mejor, así se la doy mejor. Mejor que haya saltado ahora, que no después cuando esté el nuevo, ¿no? Yo la arreglé encantada de la vida. Porque quería. Que esas personas disfrutarán bien. ¿Vale? Que ya lo tenía vendido, que no tenía que hacer nada. Si no quería. ¿Entendéis la historia? ¿Cómo es? Dice, me gustaría imprimir este hecho de que en el chela que transita el sendero. Dice, la energía está para el ser humano la dirija. Claro, toda esa energía que pasa por el coronel de plata que llega a ti, es para que tú le digas lo que tiene que hacer. La energía es obediente, ella va a hacer lo que tú le digas. Pero es que esa energía es solo para eso, para que tú le digas lo que tiene que hacer. Dice, la energía se vuelve poder cuando es utilizada, ya sea para empuñar un martillo, fortalecer los bíceps, bíceps, o construir un momentum de victoria usando el poder divino y gobernando la luz electrónica para manifestar la forma completa del FIAO decreto. Es decir, que esa energía sirve para todo. Todo lo que tú haces, que hay que tú andas, que hay que tú te mueves, estás usando esa energía. ¿Vale? Y te sirve para eso, para coger un martillo y trabajar con el martillo, para hacer ejercicio y que te pongan los bíceps fuertes, o para manifestar lo que te dé la gana. Uy, he puesto eso al revés. Patricia, ¿eso tiene luz el micrófono? ¿Tiene una rayita ahí? Sí, vale. Dice, le ruego tomen mis comentarios en orden consecutivo. ¿Vale? Que es la forma en que él dice que tienen que manifestarse las cosas. ¿Vale? Eso va en un orden. No es como a ti te dé la gana. Es tal, tal, como él dice. Después lo veremos después. En otra actividad. La última. De esto. Dice, le ruego tomen mis comentarios en un orden consecutivo, pues son como los pasos científicos de un proceso químico. Ninguno puede ser omitido si tú quieres que funcione. Ellos representan la actividad del Espíritu Santo y no deben ser tomados solo para entretenerse o acumular más conocimiento inútil. ¿Vale? Eso es para que tú lo uses. No para decir, ¡ay, qué bien! Vale. Yo espero que todo se la estudie y haga de esta instrucción una parte de sí mismo. De modo que los lamentos al respecto de la precipitación sean acallados y la ley sea utilizada para cumplir con el plan divino. ¿Sí? Para que no te quejes más porque no precipita lo que tú necesitas, lo que tú requieras. ¿Vale? Eso es para que te calles ya, deje de protestar. Ah, es que no podemos hacer esto porque no hay dinero para... Precipita. No, es que necesitamos pintura para pintar. Precipita la pintura. Y el pintor y lo que haga falta. No, como hicimos nosotros. ¿No? No cambiamos todo esto. Dice, ni respirar, ni caminar, ningún proceso de la vida puede ser realizado de manera casual. Nada, la casualidad, no existe. Cuando tú manifiestas algo, no es por casualidad nunca. Sea bueno o no. Las leyes que gobierna el universo tampoco pueden ser aplicadas por la simple creencia con exclamaciones desordenadas o el empleo incompleto del principio cósmico. ¿Vale? Vamos a ver, todo tiene un orden. Y lo que pasa es por tu karma, por lo que sea, pero siempre porque va... está dentro de las leyes divinas, de las leyes universales, y es porque le corresponde. Hay que considerar que no sé qué, ¿no? No, me lo encontré por casualidad. Fui a tal sitio por casualidad, me encontré con no sé qué. No. Eso tiene una... Después ya, que los humanos hagamos lo que hagamos, pero la vida te lleva ahí. Dice, esta ley de equilibrio, conocida también como ley de retribución, que es la ley del karma, de la ley de causa y efecto, y expuesta en el viejo asoma, lo que siembra, eso cosecharás, no tiene la intención de amenazar con un castigo a los que hacen mal las cosas. Es una expresión de la precisión matemática de la vida, de que uno debe sembrar la semilla de la percepción con precisión matemática, y entonces cosechará de acuerdo con lo que ha sembrado. ¿Vale? Es que... Vamos a ver. Es que somos como somos. Somos humanos, no podemos evitarlo. ¿Vale? Pero tú dices, vamos a ver, si estos actos que yo estoy haciendo ahora me van a traer un futuro que yo no quiero, ¿para qué lo haces? Si esto lo voy a tener que pagar en el futuro, ¿para qué lo haces? ¿Vale? No, voy a hacer las cosas bien para que el futuro me vaya todo bien. ¡Ah! ¿Por qué? Porque es como dice el maestro Pablo Valenciano, es una ley matemática. Lo que cosecha es lo que siembra. ¿Tú qué piensas? ¿Que vas a plantar tomate y van a salirte pimiento? ¿Y qué pasa? Que después te quejas porque están ahí los pimientos. ¿Es que yo quería tomate? Pues planta tomate. Yo creo que me va bien. Haz las cosas bien ahora. ¿Es que me va mal? Haz las cosas bien para que no te vayan mal. ¿Vale? Antes de tener la humanidad, el uso de la llama violeta que decían los maestros. Mira, pasa tu karma, libéralo y que al presidente de vida no tengas karma. Libéralo ahora y no crees ninguno nuevo. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que hace la humanidad? No solo, bueno, libera al otro porque no le queda más remedio porque le viene para liberarlo, pero crea más karma. Está liberando y haciendo otras cosas que después le van a traer. Gracias a Dios que tenemos la llama violeta y nos vamos a escapar por eso. sino, ¿qué hacemos? Pues así llevamos millones de años enganchados aquí en la rueda. Por eso mismo, porque estás liberando y creando y creas más muchas veces de que liberas. dice, la potencia de esta ley ha sido entorpecida por la presunción de que si uno arroja su pan al agua, esta expresión me hace gracia, su bien le será devuelto. Esto es verdad, por supuesto, aunque sea una manera arriesgada de vivir ya que el pan de una roja no tiene una forma definida, su diseño preciso a continuidad. Vale, tú arrojas pan al agua y ¿qué pasa con ese pan? No sabe, ¿no? O sea, no sabe lo que va a pasar si se pone para allá así. Es como, a ver qué pasa. Yo voy a hacer las cosas así, a ver qué pasa. No, haz las cosas bien. Piensa positivo y, bueno, no hagas mal a nadie. Va a empezar por ahí. ¿Vale? Y siempre que tengas la oportunidad de ayudar que va a tener muchas veces, hazlo. Voy a ver si así me va bien, voy a ver qué suelo de tirar el pan al agua. A ver, dice, el que trabaja con el plan divino se sintoniza conscientemente con el plan etérico perfecto y en vez de rajar el pan al azar sobre las aguas todos los días, se une a esa energía de vida y a esa imagen mental y la precipita dentro de una sustancia de la tierra mediante el poder de sus sentimientos. ¿Vale? Esto no es una cosa que tú digas. Tú tienes que ponerte, fíjate, tú tienes que crear la idea, tienes que crear el patrón y después poner el sentimiento. No es una cosa que tú vayas a conseguir el primer día. Tú tienes que practicarlo y tienes que... Bueno, a lo mejor hay alguno que ya tiene práctica de otro lado, lo que sea, y lo consigue. No es mi caso, desde luego. ¿Vale? Pero tienes que ir, eso, ordenándote y no a ver qué pasa, sino... El método es así, ta, 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 pues lo voy a hacer así. Pam, 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 pam. Dice, luego, estableciendo el gran fiat yo soy, proyecta dentro de la forma mental de la manifestación deseada el átomo perfecto contenido en el gran mandato yo soy, que es el poder cohesivo del amor. ¿Vale? Se manifiesta energizando el átomo maestro, porque el átomo maestro es lo que crea la forma. ¿Vale? Igual que nosotros tenemos un átomo maestro que es el que ha creado nuestra forma, también con la rosa, que quiere que manifestemos. ¿Vale? Tienes que energizar, darle energía, sentimiento a ese átomo maestro que va a crear la flor. Así es como se hace con todo. De esta manera, en vez de recibir diversos planes, panes y peces, uno se vuelve maestro de energía y recibe exactamente lo que ordenó. ¿Vale? Tienes que tener el proceso mental, crearlo primero en tu mente y después energizar. Después vienen los pasos como hay que hacerlo uno a uno. Dice, la mano derecha es el cable directo a través del cual la energía puede ser catapultada hacia el mundo de la apariencia y cuando ustedes son conscientes de que ella representa los cinco rayos del Espíritu Santo, se convierte en la autoridad de la vida descargando esa energía a través de la mano con un fiat cósmico. ¿Vale? Entonces, la mano derecha es la que tú envías la energía. ¿Vale? Y ya el dedo la dirige perfectamente, con la mano también, pero con el dedo más. ¿Qué dice? Y cuando estudies el rayo de Serapis y Veia entenderán el significado del dedo índice y de por qué es engrandecido muchas veces con el dedo de autoridad. Vamos a ver. Los cinco rayos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los cinco rayos del Espíritu Santo? ¿Seis, siete? Solo hay dos que quitar. El azul y el dorado. Los demás son. Porque está el rosa que es el Espíritu Santo y dentro del rosa ¿quién está? Todos los demás. Los otros cuatro. ¿Vale? Bueno, es que en verdad ¿por dónde se recibe la energía? Por la izquierda y se onda por la derecha, ¿no? Sí, lo dice ahora. Dice ahora en la privacidad de tu habitación atraiga la energía a su cuerpo con la mano izquierda para dirigirla luego al mundo con la mano derecha. Bueno, al mundo a ti, tú imagínate que te quieres curar y tú empiezas a traer energía de sanación con tu mano izquierda y la proyectas a donde necesites ser sanado con tu mano derecha. Cuando estés solo lo haces. Dice ahí en la privacidad de su habitación a ver qué tal funciona eso y a ver qué es lo que pasa. Dice y permítanos dice al mundo con la mano derecha y permítanos ver alguna manifestación definida producida por el uso consciente de esa ley de la vida. ¿Vale? Bien. Funcionar funciona. Yo lo he hecho varias veces. Bueno, yo lo hago siempre con el agua. Yo cargo el agua con energía curadora. ¿Vale? Porque este mismo maestro dice que los electrones que vienen por ahí son igual que el agua que está sin calificar hasta que tú conscientemente la calificas. Yo cuando voy a calificar el agua antes de ver el agua lo primero que eso creo que le dice la madre Alexa que elimines cualquier calificación que tenga el recipiente el vaso. Amada presencia de ese elimina cualquier calificación que tenga este vaso. ¿Vale? Y después empieza de cargar aquí y yo estoy invocando a los poderes más curativos del universo para que carguen este agua y esa energía entra por aquí y sale por aquí hacia el agua. Lo sostienes un poquito y ya está. Y así se carga el agua para curación, por ejemplo. Digo por si alguno quiere beberse agua curadora. ¿Vale? Todos los días cada vez que vayas a beber agua. Si es la botellita, la botellita. Si el vasito, el vasito. La madre Alexa va mucho más lejos de eso porque dice que tú cargues el agua con cada uno de los rayos. ¿Vale? La dejas reposar y después vuelva a cargarla después de una hora o dos horas otra vez y después te la bebas y va fino filipino. ¿Vale? Yo no sé pero probarlo. Probad el agua antes de cargarla y después probarla y veréis que el sabor es diferente. Para que veáis que algo pasa. Aunque esto ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Dice, cuando electrones fluyen desde la presencia de yo soy a través del yo personal llevan esa misma armonía natural dentro de sí y ocupan su lugar como átomos del cuerpo físico. Es decir, que muchos de esos electrones se quedan en nuestro cuerpo. Dice que el electrón se desplaza hacia esa corriente de vida con un movimiento armonioso emitiendo el sonido decretado por la divinidad para su existencia. Son electrones que están cargados positivamente y si tú no haces nada si tus sentimientos son armónicos todo va bien. La nota cósmica empieza a sonar cuando el primer átomo del cuerpo físico es llevado hacia afuera y los constructores de la forma junto con los demás del nacimiento unen las sustancias de la Tierra, el agua, el aire alrededor de este átomo permanente en absoluta armonía con esa nota interna. El átomo permanente tiene tu llave tonal y a partir de ahí se crea todo lo demás. Entonces, cada átomo que hay en tu cuerpo lleva tu llave tonal. Y de ese modo en su estado natural el cuerpo físico es un centro que irradia constantemente colores y sonidos armoniosos tal como debe ocurrir con los cuerpos etéricos, mental y emocional pues el mismo color y sonidos fluyen en todos los elementos. Eso cuando todo está en armonía y cuando todo está bien. Dice, la experiencia de la vida ha interrumpido la armonía natural con conflictos. ¿Qué pasa? Que después tú creas conflictos y ya esa armonía desaparece. Con conflictos, irritaciones, molestias y enfados constantes cambiando la frecuencia vibratoria del electrón que rodea al núcleo del amor alterando su longitud de onda natural y poniéndolo fuera de la armonía de su plan divino creando así un ritmo irregular y discordante y a donde viene la enfermedad la enfermedad de los problemas todo porque no están en su vibración adecuada. la longitud de onda es diferente a la suya. ¿A la de la nota comercial o no? ¿Eh? ¿Nota cósmica? ¿No? ¿Cómo? No sé. ¿La anterior? ¿No? ¿La anterior? El sonido de la nota cósmica comienza a sonar cuando el primer átomo se... Vale. Bueno. Dice, la armonía ininterrumpida es esencial para la precipitación. ¡Poh! Claro. Vaya. Hay que tener los sentimientos armónicos. Ah, pero es que se carga tu manifiesta con los sentimientos. Si no lo tiene armónico ¿qué va a manifestar? ¿Qué va a manifestar? Cosas chungas. Nahue. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? O hacíamos. Yo voy a decir hacemos para no... Pero seguimos haciendo, vamos. Yo por lo menos. ¿Vale? La armonía todo el tiempo es necesaria para tú hacer la precipitación. Entonces, si hay algo que te quita la armonía ¿y qué puede haber que te quite la armonía? Tú mismo. El que tú le des importancia a las cosas de afuera. El no dejar que Dios actúe a través de ti. No dejar las cosas en manos de Dios. Porque los electrones atraídos desde la presencia de Dios hoy son inmediatamente descentrados cuando pasan abruptamente hacia el mundo de los sentimientos y como la creación solo puede tener lugar por medio de la armonía cualquier precipitación atraída sin esa armonía será igualmente descentrada y desequilibrada y en vez de salir una cosa buena saldrá una cosa a saber qué. Cuanta más armonía ininterrumpida haya en sus cuerpos internos más pura permanente y bella será su precipitación. Entonces, tengo que estar en armonía todos los cuerpos para hacer precipitaciones. A ver, el que haga la rosa a ver cómo le sale la rosa. A ver si le sale bonita o le sale hecho un churro. A ver si está armónico o no está armónico. Nada justifica que pierda la armonía de sus corrientes de vida. Vale. ¿Cómo significa eso? Que nada de lo que dicen está hablando es que el autónomo eso no justifica que a ti te quiten la armonía. Es que los hombres están la mujer tiene derecho a los hombres no. Eso no significa es que hay una crisis eso no justifica que tú pierdas la armonía porque a ti que si tú estás con Dios a ti que te importa si no tiene que ver contigo que harán diez mil a mi derecha cien mil a mi izquierda y a mi no me tocarán si tú estás con Dios a ti que te importa todo eso entonces es verdad que nada justifica que pierda la armonía ay es que a mi me gusta y él no me quiere tampoco justifica eso y si no tiene la armonía es porque no lo estás haciendo bien porque en el momento que tengas la armonía a tu vida todo lo bueno que hay por todos lados y todo te da bien pero no hay nada que justifique que tú pierdas la armonía vale que la perdemos sí que la perdemos claro que sí pero muy mal estamos haciendo las cosas mal porque no hay quien lo justifique dice esta es la razón por la que he recalcado la necesidad de vivir en silencio en paz y sin opiniones humanas pues muchos de ustedes ni siquiera conocen su nota tú sabes tu llave tonal cuál es yo no y ninguno está expresando su tono cósmico oh le está hablando los chelas realmente nosotros si los chelas no saben su su tono vamos a verlo nosotros bueno algunos habrá algunos espabilados pero así que señores nada justifica que pierda tu armonía ¿quién te hace perder tu armonía? ¿quién? tus pensamientos empiezan por ahí después se conectan con los sentimientos pero ¿por dónde la pierdes? ¿por dónde la pierdes? todos lo sabemos ¿vale? entonces para el precipita ¿cómo tiene que estar? en armonía cuanto más tiempo en armonía más fácil es precipitar ¿vale? dice bueno yo no he precipitado la rosa yo no me llevo tanto tiempo en armonía como para yo precipitar una rosa de momento a ver si lo encuentro ¿vale? y depende de la importancia que tú le das a las cosas cuando tú dejas las cosas en manos de Dios ya no importan porque es Dios el que se encarga pero ¿cuán? ¿es fácil dejar las cosas en manos de Dios? ¿lo ves intentado? ¿es fácil? ¿cuántas veces cae? ¿cuántas veces tienes que repetirlo? ¿cuántas veces tu mente o tu yo personal tus sentimientos se meten en esa historia? dice sí yo lo dejo en manos de Dios pero después está ansioso por tener los resultados ya o no eso no es lo que yo quiero tú le das a manos de Dios pero yo personal es que claro yo quiero esa casa sí pero tú le das a manos de Dios te va a dar otra no, no yo quiero esa entonces no estás dejando en manos de Dios entonces ¿qué pasa? que estás en desarmonía ¿y qué pasa cuando estás en desarmonía? no puedes manifestar nada en condiciones ahora estamos todos muy relajaditos dice ahora mismo yo dejo todo en manos de Dios y no pasa nada claro pero espérate que se haga por la puerta a ver qué es lo que pasa a ver si lo sostienes también preguntas nada pues vamos a ir con el método gracias gracias gracias